¡Hola! Hoy en nuestro taller creativo para mayores, organizado por la Concejalía de Servicios Sociales del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, vamos a hacer un taller de Navidad. Entonces, en estas fechas a todos nos gusta decorar un poco la casa y os voy a proponer una manualidad muy sencilla, como es este árbol de Navidad. Puede decorar cualquier rincón de vuestra casa y la verdad es que es muy sencillo de elaborar. Los materiales que vamos a necesitar son una tela de algodón tipo Password, como es esta, o puede ser una loneta, unas tijeras, aguja, hilos, cintas para hacer un adorno, el lazo, miraguano, pincel, pinturas, un soporte de madera, en este caso es un soporte de papel de cocina, que lo vamos a utilizar para la base del árbol. Un papel para hacer el patrón, una regla, un lápiz y una pistola de silicona. Bueno, ahora vamos a dibujar el patrón para hacer el árbol. Entonces, aquí ya lo tengo yo dibujado, pero os voy a explicar cómo se hace. Cojo un papel, en este caso es un folio grande, pero podéis coger un papel de periódico o lo que tengáis. Este en concreto mide de base 30 centímetros, entonces ya me vale este trozo, ¿vale? Entonces lo que hago va a ser doblar el folio a la mitad, o el papel que tengáis para que nos salga más perfecto. Doblamos a la mitad. Doblamos a la mitad. Y ya tenemos esto. Entonces, ahora vamos a coger 32 centímetros y lo marcamos. 32 centímetros y le hacemos una marquita. Y ahora, los 30 centímetros cogemos una punta, un vértice, y lo unimos. Y lo haríamos así. Y nos queda el triángulo perfecto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a dejar aquí un trocito sin coser, para que podamos rellenarlo con el miraguano o con algodón. Yo en mi caso le he dejado 11 centímetros, y aquí otros 11. Entonces nos queda un hueco, nos va a quedar un hueco de 8 centímetros. Este va a ser el patrón para hacer, para recortar la tela. Entonces, lo que vamos a hacer es recortarlo. Vamos a coger la tela y lo vamos a marcar, o con una tiz, con lo que tengáis, con un jaboncillo, con un... Le ponéis alfileres, con lo que vosotros queráis. Ya hemos recortado el patrón, lo ponemos encima de la tela, que yo le he puesto doble. Y vamos a marcarlo, en este caso, con un jaboncillo. Levantamos el patrón y ahora lo vamos a recortar. Vamos a dejarle medio centímetro por cada lado, para pasarle aquí la costura. Que la vamos a coser bien a máquina, o si no tenéis máquina, a mano. Bueno, entonces, le he puesto los alfileres para que no se nos mueva y ahora lo vamos a recortar. Le dejamos medio centímetro. Y una vez que lo tengamos ya cortado, pasamos a coserlo. Bueno, pues ya hemos cosido el triángulo, le he dado la vuelta, hemos planchado las costuras y aquí ha quedado una abertura para poder rellenar ahora de miraguano. Lo vamos rellenando y vamos colocando bien el miraguano. Esto es mucho. Vamos metiendo poco a poco. Y si queremos, hacia las puntas, nos podemos ayudar con un palito, en este caso tengo este, y vamos colocando bien el miraguano. Lo hacemos así. Y seguimos rellenando. ¿Que cuánto le vais a meter? Pues eso ya depende del gusto de cada uno. ¿Vale? Si os gusta que esté más relleno, que esté menos, y luego ya lo vamos amoldando. Un poquito más. Y ahora el siguiente paso va a ser pintar la base del color que a vosotros os guste, con una pintura acrílica. Yo en este caso, como lleva todos los granates, pues le vamos a meter, lo vamos a pintar de granate. ¿Vale? Amoldamos bien las esquinas y rellenamos todo lo que queráis. Entonces lo dejamos ya a un lado, cogemos la base y, como os he dicho, en este tono, en granate, que yo creo que le va a quedar muy bonito. Entonces pintamos todo. Seguramente le hagan falta otra mano, darle dos manos. Y después lo vamos a matizar con un dorado a pincel seco. Que ahora os explicaré qué significa eso de pincel seco. Para las que no sepáis, los que no sepáis. Bueno, ya hemos pintado la base del árbol, lo hemos pintado, como os he dicho, de granate, la hemos dejado secar, le he dado dos manos, porque así cubre más la madera. Y ahora, lo que os había dicho del pincel seco. Le voy a dar con pintura dorada. Entonces, se moja un poquito el pincel, se le quita la pintura y con lo poquito que le queda, le vamos dando. Si vemos que es muy poquito, cogemos un poquito más y le vamos dando. En este caso, me gusta que se vean los filos dorados. Cogemos otro poquito, limpiamos el pincel y le damos. Y así le va dando un reflejito dorado que le queda muy bien. Cogemos de aquí, porque todo lo que le habíamos quitado. Lo mismo hacemos con esta parte. Le damos así en redondo, que se vea un reflejo, pero que no quede demasiado. Y lo mismo hacemos con el palo. Cogemos, quitamos el exceso de pintura y le damos. No hace falta que le deis hasta arriba, porque ahí va a ir metido el árbol. ¿Qué veis que le dais demasiado y no os gusta? Bueno, pues volvéis a pintar ese trocito con la pintura que le habéis dado en la base, que en este caso es la granada. Podéis utilizar cualquier pintura, cualquier color que os guste, que le vaya bien con la tela, que decore más en vuestra casa. Eso ya lo veis, lo vais viendo vosotros y que os quede bien. No le vamos a dar más, porque ahí va a ir metido el árbol. Y así también podemos sujetarlo con la otra mano. Bien, cogemos el árbol, como habéis visto, le había dejado un hueco aquí, por el que he rellenado con el miraguano o algodón. Le hacemos así con los dedos un agujerito y no lo vamos a cerrar, porque así podemos meterle, lo podemos meter ahí. ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un lazo. En este caso, con este material. Hacemos un lazo. No se importe que quede largo, porque luego lo vamos. adaptar. ¿Qué os gusta de otro material o os gusta otro adorno? Pues también se lo ponéis y lo vamos a pegar ahí. Si veis que está muy bajo, lo subís un poquito, entonces le vamos a echar un poquito de silicona y lo vamos a pegar. Bueno, pues ya tenemos pegado el lazo y, aunque en materiales no se había puesto de adornar un poquito el árbol, he encontrado una tira de madroños, podéis encontrar en cualquier mercería, y le he cortado las bolitas. Y de esta manera le ponemos unos alfileres y lo vamos adornando como queráis, como más os guste. En este caso se los hemos puesto, se los he puesto un granate, pero bueno, lo claváis. que queréis pegarlo con silicona, no hay ningún problema, pero bueno, vosotros vais viendo. Y así nos quedaría el arbolito. De todas formas, creo que habíais visto cuando os enseñé que no lo he pintado por la parte de abajo, porque me gusta siempre ponerle una protección y en este caso es un trozo de fieltro. Ponéis encima la base, lo recortáis, lo marcáis, lo recortáis, y entonces ya le echáis la silicona. Le damos la vuelta, le vamos echando la silicona por aquí y así nos protege también los muebles donde lo vayáis a colocar. ¿Vale? Entonces ponemos el fieltro y nos queda protegido. Y este sería el resultado final. Espero que os haya gustado, y que tengáis una feliz Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!